Bueno, no, si tiene que ser, tiene que ser. Esto es así. Vale. Bueno, pues... Vale, vale, lo que tú digas, lo que tú digas. Vale. ¡Oh! ¡Hey! ¿Qué pasa? Estabas por ahí. Nada, que me acaban de informar de que este año, la Blendiveria 2020 se va a celebrar el 26 y el 27 de diciembre, o sea, este fin de semana, así de sopetón. ¿Cómo te quedas? Pues nada, van a ser todas las charlas online, se van a hacer en directo en el canal de Blendiveria, que dejaré por aquí en la descripción o aparecerá por aquí en alguna parte del vídeo al final, así que asegúrate de seguir ese canal, porque ahí es donde haremos todos los directos del evento. Para los que no conozcáis la Blendiveria, se trata del mayor evento de Blender en España, así que nada, ya estáis siguiendo el canal para enteraros de todas las charlas, que ya veréis que van a ser muy interesantes y habrá por ahí caras conocidas. Así que nos vemos y hasta el sábado.